Es un trabajo que hicimos, mucha gente, los aficionados para mí son mejor juez y yo creo que contento con el gran desempeño. Pero tú estás muy molesto de la forma de que se dan las decisiones aquí en Las Verdes. Es que realmente no sé cómo ahora los medios de comunicación dicen que para poder ganar hay que noquear. ¿Cómo está eso? O sea, suena absurdo y la verdad pues triste, ¿no? Nosotros hicimos lo necesario, conectamos los mejores golpes, buscamos la pelea. No puede ser posible que un peleador pueda ganar cuando estás en la zona corta, abrazar y darle lógicamente el round con un jab y eso. Nosotros yo creo que hicimos lo mejor, hicimos lo necesario para poder ganar. Los jueces no lo vieron así y yo creo, como te digo, el mejor juez es el afición. ¿Crees tú que él se negó a intercambiar contigo para tratar de eludirte un poco y ver que tú fueras a buscarlo y buscar el knockout? Así fue, así fue nada más los intercambios de golpes. Yo creo que yo conecté lo mejor. Hubo dos o tres intercambios de golpes, nada más que en el doceavo round sí estaba mal parado y sí me conectó un gancho que me pita sabillando. Pero bueno, yo quise guardar el equilibrio para no dejar que los jueces hicieran de las suyas. Pero bueno, nosotros yo creo que satisfecho con el gran trabajo que hicimos, contentos. Y bueno, otra vez se me niega esa corona de peso welter que una vez se me negó en el 2011. ¿Más rápido él de lo que tú pensabas? Yo creo que no, nos fuimos ahí en la velocidad. Yo creo que los intercambios de golpes le conectó mejor, yo se los conecté mejor. Él incluso yo en la defensiva lo hacía fallar, él a mí me hacía fallar, pero yo lo hacía fallar más a él. Yo creo que si se van a los porcentajes, para mí los mejores golpes los conecté. Ahora para el futuro, ¿estarías tú dispuesto a seguir peleando? Y si es así, ¿volverías a pelear en Las Vegas? Está difícil de responder. Vamos a descansar y yo creo que yo después de la pelea con Paquiao de la Cuarta estaba decidido a retirarme y quise buscar ese quinto título que se me negó en el 2011. Ahora se me vuelve a negar y yo creo que sí está de pensarse para ver qué es lo que viene. ¿Estás dejando la ventana abierta de forma de...?